Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, tengo la información para ustedes. Dicen que Felipe Calderón le dijo de reversa. Primero anda de boca suelta, porque eso fue lo que dijo en ese foro donde lo grabaron, donde está la videograbación. Es del dominio público, que hay que ser pragmáticos, hay que ser, pues ya, así como que sin pensarlo. Claro que Felipe Calderón trae un historial que, lejos de hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, del presidente López Obrador, nuestro presidente, habla de él mismo, de un sexenio bañado en sangre, de un sexenio lleno de corrupción. Dicen que, bueno, eso es lo que consignan los medios, pero obviamente ese video que estuvo generando cualquier cantidad de comentarios por un llamado a la insurrección, Sí, una insurrección. Habla de un golpe de Estado, obviamente. Se llama sedición el delito. Es castigado por la ley. ¿Por qué no es que el presidente no quiera actuar? ¿Cuál fue la respuesta del presidente? A ver, observe usted la respuesta. ¿Usted sabe quién fue Calimán? El llamado Hombre Increíble. Es una serie basada en hace muchos años, pero las palabras serenidad y paciencia que utilizó el presidente no engancharse es porque va a llegar su momento de Felipe Calderón. Y está cerca, fíjese. Ya giró la Fiscalía General de la República y esto fue de un impacto directo. Después de las bravuconas declaraciones de Felipe Calderón, que refiriéndose a México y a Venezuela y que ya lo exalta hasta lo pone de buen ánimo el aventarse a una insurrección, ahora dice que no, lo malinterpretaron los medios de comunicación. Si están a su servicio, ¿cómo lo van a malinterpretar? Pues sí, ahora se les dice Felipe Calderón y los medios de comunicación siguen el juego. Ese es un juego mediático. La verdad, Calderón tiene mucho miedo. Por eso está tan bravo en las redes sociales. Yo pensé que ya se había pelado, de veras. Este hombre no va a durar mucho aquí. Digo, si no es que finge una muerte también, luego están como de moda. Hay muchas cosas para el análisis. Recula Felipe Calderón y dice que no, él no dijo eso. ¿Cómo creen? Él tiene otra forma de pensar demócrata. No, ¿cuándo Felipe Calderón? No, ni Felipe Calderón ni Peña. Ahorita se corren apuestas en el país a ver quién cae primero. De ese tamaño está el combate a la corrupción por parte de la cuarta transformación. Está Peña por un lado y está Calderón por otro y están muchos en medio. Osorio Chong, entre otros, claro. Está Luis Videgaray, que ya no saben dónde se encuentra. Ni siquiera Ricky Riquín Canallín, como le dicen a Ricardo Anaya Cortés, ex-candidato presidencial del PAN. Ya no están o no están localizables. Mientras que la fiscalía emitió un comunicado, con eso tuvo, con eso tuvo Felipe Calderón para salir a decir, pero si yo no dije eso, me malinterpretaron. Sí lo dijo. ¿Usted no escuchó? Creo que Felipe Calderón nos quiere ver la cara o creo que nos quiere dar a Tolito con el dedo. ¿Qué se le olvida que este país ya cambió? ¿Qué este país tiene una nueva corriente de pensamiento una filosofía para llegar a ser otra cosa que no sea corrupción, impunidad, inmundicia, violencia, pobreza extrema? ¿Por qué culpar a una pandemia que es global, mundial? Ahora ya estamos en el top 3, dicen los medios. Si es una pandemia mundial, es un flagelo al mundo entero. No es propio de México. Pero como no hay más, sale Loretito, Ciro, el de forma, López Obrador, todos, todos, de Nisdreese, todos, quieren pegarle a Gatel, pues despegaron a las farmacéuticas y hasta la Coca-Cola va a andar bailando mambo con eso del etiquetado. Pero es otro tema que lo voy a abordar posteriormente. El asunto Felipe Calderón está calientito, calientito, se rajó de plano Felipe. No, yo no dije eso, me malinterpretaron. Basta, basta de mentiras. No debe ofenderse a la inteligencia de los mexicanos, señor Felipe Calderón. Usted es un presidente espurio cuestionado, su legalidad como mandatario. Sus ocurrencias cansan al pueblo. Pero usted es una especie de factor catártico para el pueblo mexicano. Solo para eso sirve, es un bufón. Es solamente eso, un hablador, un hablantín, charlatán, por decirlo menos, porque de que lo dijo, lo dijo. Aquí está una videograbación, lo delata, lo expone, lo evidencia. ¿Cómo vamos a salir a decir, no? O sea, que entonces ya nada más sale y dice, no dije, y ya. No, ¿qué pasó? La Fiscalía General de la República ha requerido a Genaro García Luna, a Genaro G, que es el cantor allá en Nueva York, para proceso de extradición. ¿Quién sabe? Pero pues se me hace que va a agarrar, pues, si no hace las cosas bien, puede alcanzar cadena perpetua allá en Estados Unidos. Y Calderón está invitado a ese baile. Y la Fiscalía generó este comunicado. Y salió en, pero rápido, a decir, no, yo no dije eso. Mire, mire, vamos a la información, a los hechos, y luego usted juzgue. Este hombre cree de veras que nos puede ver la cara. Solo se puede una vez, Felipe. El tigre está suelto. El pueblo de México no es el mismo. Al que usurpaste la presidencia, con toda impunidad, del IFE, que ahora es el INE, son de los males que todavía tenemos y que vamos a tener que desterrar en el corto tiempo. Acompáñenme a la información de fondo, digo, para iniciar el día con todo, como siempre, bien informada, bien informado. Vamos, vamos a la información. Calderón se desdice de su propuesta para una rebelión armada en Venezuela. La nota la firma Álvaro Delgado. Y ahí tiene usted a Felipe Calderón. Claro que Felipe Calderón, quien gobernó México 2006-2012, si lo tiene ahí en pantalla, claro, y busca el registro de su partido México Libre, se les dijo de proponer a líderes latinoamericanos una rebelión armada en Venezuela y pese a que existe una videograbación, se quejó de la distorsión de sus palabras. A ver, aquí está la grabación. Aquí está Felipe Calderón. Vamos, escuche con atención y luego usted juzgue. A ver. Me preocupa mucho ver que en las palabras de António nos está describiendo primero lo que ciertamente lo que sabíamos de Venezuela, pero ahora lo que estamos viendo exactamente qué está ocurriendo en México y que temíamos que ocurriría. El mismo proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas, del vacío que se genera en ellas y la sustitución de personas que son militantes de un régimen que, como bien dijo Antonio, acá también se está quitando la careta de demócrata, está acabando con la independencia de poderes, está acabando con la autonomía de las instituciones democráticas de México. Ahora amenaza a la propia Instituto Nacional Electoral y paradójicamente sigue, o no paradójicamente, yo creo que muy explicablemente sigue los mismos pasos que has descrito, todo un circo alrededor de la venta o no venta del avión presidencial, todo un circo de culpa hacia el pasado, un esfuerzo deliberado por dividir a los mexicanos en dos categorías, los pérfidos conservadores, corruptos, fifís, ricos, y los héroes impolutos que apoyan al presidente. Y este manicaísmo pues está polarizando y viviendo al país y acumulando poder en las manos de una sola persona que ni tiene la capacidad ni está en sus cabales, pienso, en algunos momentos para gobernar la economía. Ah, ya otra vez me había fallado el audio. A ver, le repito, el asunto relacionado con Felipe Calderón, esto de que el presidente, eso ya es una ofensa al presidente López Obrador, de que no sabe manejar la economía, de que no está bien de la cabeza, son ofensas graves. O sea, no es propio de un exmandatario como Felipe Calderón. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pero más allá, o sea, todavía, va, este asunto no termina ahí, mire, y aquí le tengo, para que no se nos olvide quién es Felipe Calderón y qué fue lo que dijo. Escuchemos. ...en Venezuela, sino paralelamente a eso, detener el avance del populismo autoritario que está avanzando asesoradamente en una buena parte del continente latinoamericano. Está avanzando en todo el mundo, pero la peculiaridad latinoamericana es terriblemente cruel, primitiva, insensata, y tiene en Venezuela el ejemplo que a toda costa debemos evitar. Lo segundo, yo me atrevería a sugerir a Antonio Ledesma y a otros amigos queridísimos venezolanos, que además de estos foros, encontráramos la manera de dialogar entre nosotros para ser terriblemente fríos y pragmáticos en la estrategia que hay que desarrollar. Es decir, si algo tenemos que no admirar, pero sí reconocer, evaluar, estudiar de nuestros adversarios, los populismos militantes, es que son rotundamente organizados, sistemáticos, consistentes, disciplinados, han librado batallas mediáticas llenas de mentiras y a fuerzas repetidas las han hecho verdad casi indisputable, han manipulado el sentimiento y la necesidad de mucha gente, los errores, las divisiones, las han convertido en clasismos, los clasismos en polarizaciones y las polarizaciones en un juego de santos y demonios donde se han ocupado ellos el carril de los años. Yo honestamente creo que es muy positivo el hablar destructivamente, el desahogarse, emocionarse, exaltarse, lamentarse, hablar de todas estas cosas que pasan, pero yo creo que no avanzamos mucho describiendo lo que ya sabemos y emocionándonos nuevamente acerca de nuestros comunes dolor. Yo creo que es tiempo de revisar ciertamente qué es lo que tenemos que hacer con frialdad, con números, con experiencia, con análisis, con control de recursos. Oí a Patricia y además a quien estimo y veo cómo va construyendo este liderazgo de esperanza para millones de argentinas y argentinos. Pero en un momento Patricia, por ejemplo, menciona que aquí la salida es prácticamente la insurrección, el derecho consagrado en la Constitución americana y en otras prácticamente de levantarse en armas o revelarse menciona que aquí la salida es prácticamente la insurrección, el derecho consagrado en la Constitución americana y en otras prácticamente de levantarse en armas o revelarse contra... Bueno, por si había alguna duda al respecto los males comunes de los que habla Calderón de Venezuela y México el populismo las críticas a un avión que él mismo compró para regalárselo a Enrique Peña Nieto en un juego de faraones que convirtieron al poder político y económico en el país ya se le olvidó y ahora dice pues que no él no dijo eso mire y todo salió a razón de este comunicado que emitió la Fiscalía General de la República lo dieron a conocer ayer la Fiscalía General de la República desde el inicio de la nueva administración y con la Fiscalía General de la República el Ministerio Público Federal inició diversas carpetas de investigación en contra de Genaro G y cinco personas físicas más además de cinco empresas vinculadas con dichas personas obviamente ahí va Felipe y si no están Felipe están ya sabe Ramón este pequeño y el otro Cárdenas Palomino de la de la PGR los mismos que ya están involucrados en el tema que lo requiere la autoridad y Felipe Calderón salió a decir esto en su tuit que él en el foro sobre Venezuela aquí está el tuit de Felipe Calderón ahí lo tiene en el foro sobre Venezuela una penalista invocó el derecho a la insurrección desde la soberanía popular escrita en varias constituciones mi llamado a la reflexión fue precisamente contraria fue para rechazar la vía armada y subrayar las vías de cambio pacífico democrático dice el manejo mediático de algunos medios distorsiona completamente mi dicho y omiten mi expreso mi rechazo a la vía armada y mi pronuncio por lo que Carlos Castillo llamó política total organización opositora movilización diálogo elecciones solidaridad internacional obviamente la respuesta de Álvaro Delgado esto dijo y así está estas vías tienen que incluir la movilización la participación pública el diálogo el llamado a la solidaridad internacional la solidaridad internacional la fuerza e incluso la posibilidad siempre abierta pero caray pragmáticamente honestamente analicemosla de rebelión armada además habló de males comunes entre Venezuela y México pues su estilo patético y amoroso 83 mil muertos bueno son más de 200 mil y obvio Felipe no insultes nuestra inteligencia y por Dios hiciste un llamado a las vías armadas y créeme que moviste tapetes solo que si vamos por alguien ese eres tú que ganas tenemos de apedrearte en el zoo pero bueno ya son cuestiones que le mandan decir ahí los comentarios que se dan a esa propuesta que hizo Felipe Calderón ahí lo tiene mire con Genaro con Luis Cárdenas y lo que mueven lo que mueven ellos quiere un partido por supuesto está en todos lados ahora bien los medios pues dicen que Calderón se les dice sí pero ahí está el audio ese lo aparte de involucrarlo directamente también pues no se puede tapar el sol con un dedo es decir a qué le tiene miedo Felipe Calderón al comunicado de la fiscalía van por la extradición de Genaro García Luna y si eso pasa entonces el caso Lozoya y el caso Genaro García Luna ya sin oportunidad de por sí está metido hasta el cuello sí sí Felipe Calderón no está limpio de nada el hecho de que no se acuerde no lo hace inocente recordemos y los delitos que pudo haber cometido o que cometa ya en la actualidad tampoco pueden quedar en la impunidad no estamos en un país de impunidades serenidad y paciencia la justicia tarda pero llega ¿verdad Felipe Calderón? amigas y amigos están informados aquí en ACM canal 54 su canal con su amigo Albino Córdoba nos vemos en la próxima órale pues nos vemos nos vemos nos vemos